Miembros de la comisión de postulación que eligió a los jueces para conformar las salas de apelaciones dicen que son respetuosos con la ley y que esperan la resolución de las acciones planteadas en la Corte de Constitucionalidad. Esto luego de la dimisión de la jueza Claudia Escobar, quien denunció irregularidades en el proceso de selección. De la comisión de apelaciones nosotros somos muy respetuosos de lo que pueda realmente resolverse por parte de la Corte de Constitucionalidad. Y desde luego yo considero que cada institución o ciudadano guatemalteco que se sienta afectado al respecto puede acudir a los órganos correspondientes. Son 15 recursos contra la elección de jueces, miembros de salas de apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el máximo ente constitucional tiene que resolver.